en cambio en este juego si mata a uno loco es como se sube ahí toda la motivación es que claro en el bug tu matas a uno y le robas el loot pero un loot que no es tan satisfactorio como aquí pero si matas a un tier 6 y es que es que hay que matar a un bot porque soy gilipollas pensé que era uno y digo yo disparo primero tengo que gastar balas hay un rally aquí hay un rally entra, cuidado 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 hay un rally aquí arriba por detrás ah entro? si esta que entra si esta que entra que tengo que tirar los bots tío los bots esta aquí por fuera? no tengo granadas tío maté uno aquí el del muro esta aquí delante mío eh? ahí esta disparando dale 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 me he quedado ya sin balas tío ahí lo he dejado un poco tocado eh? muerto 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 ese traje en equipo lo te lo atuco si quieres matar lo te lo atuco si quieres matar lo te lo atuco si quieres matar si iba a echar el eco pero 4 lo 4 a la mierda Vendas tenis, Ale? Lo ves en grande, bueno. Si, tenia, tenia, tenia curas. Aquí en el chaleco. Ya. Nah, iban, tampoco iban tan chetados. Llevan chaleco, 4 cascos, 4 y ya esta. No tengo cargadores utilizables. Casillero esta. Dale, dale, John. Bueno. Se lo podia haber matado tranquilamente, pero... Como llevado una mierda de arma, pues no lo ha matado. Me dejaste la kill a mi. Trabajo en equipo, perro. Eh? ¿Un bot esto? Si. ¿Como sabes que son bots o no son bots? Eh... Pues como caminan. Caminan despacito. Si, como medio bot... Como NPC. No practique a hablar. No, no. No, no. Tenemos que aquí está uno, ¿no? O no, no. Esta acá arriba. Oye, las Dom Dom son muy destrozadas. No tienen nada los botchitos, ¿no? Está abajo, ¿no? Igual. Está arriba, está arriba, en el segundo piso. En el segundo piso, creo. ¿Cómo se sube aquí arriba? ¿Dónde te va a tirar? Sí. ¿Solo? No, no tengo más. No, en la casa de mi motel, motel, motel. Ah, vale, vale. Sonda. Está tirando otro, tirando otro, cuidado. Está tirando otro, tirando otro. Dios. Te di porque si no le van a aglar de topper. No. No hortaliko, no. Mas si no! No no me hagas, oj. ¡Suscríbete! Mas si no le van a agarir, no! No... No 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 es el. No, no te van a agarir. No. 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 Subterráneo, mato. ¿Es el subterráneo? Sí, sí, por acá, por acá. Por acá se entra igual. Es como anda jugando para subir de nivel, Dante. Mira lo que hicieron aquí estos tipos. Joder. ¿Son bots? Sí, son bots. Sí. Quédense acá abajo, quédense acá abajo. Voy a... la veis tierra aquí. Ahí está, montando en la puerta el perro. ¿Sí? Tiene MP5. ¿Qué pasa con la MP5? ¿Buena? De cerca sí, bueno. Está aquí justo detrás de la puerta, loco. No. ¿Uno solo, sí? ¿Uno solo? ¿Uno? ¿Uno solo? ¿Uno? 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 No, no, no. Nooo. Muerto. Nooo. Lo matamos. Buenísima, Mat. Uy, buenísima. Justito el último. Qué amadas ahí a por si acaso. A ver, me llevo una pastilla. A ver. Me mandaron a mi mierda de un tiro en la cabeza. Estaban ahí que eran tres, ¿no? Queda otro tipo vivo por ahí. ¿Y qué tenía ese que me tumbó? De una vara, loco. MPX. MPX. No, pero ese no fue. Fue el del otro, el de la puerta que mataste ahí. ¿Ese? Ese. Ese lo mató a Mat, creo. Yo lo sé ahí. Sí, MPX. Tres. Tres. Cuatro. Tres. Tres. Cuatro. Tres. 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 Esas son tuyos. Esas lo mataste tú. La MPX me la llevo aquí. Esta es la placa. Si, si. Esas lo mataste tú, perro. Tu loot. Viene otro, parece. Weiss bot. Weiss bot. Si. No será un bot, es que se va a honrar la CD Se va a pasar por bot, loco. No, no. Habían disparos. Habían disparos al lado. Sí. Anda, mira después. ¿Para qué quiero las placas? Se ve andan. Mil. Depende del rango. Pero eso es una mierda. Mil. Yo soy un tieso. No. 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 No, pero no. Entra para acá adentro. Voy a recargar. Tengo uno solo, si Creo que son dos Son dos, son dos Vale ¿Cuánto dura la mierda del humbo este? Este dura mucho, loco Ahí estás amuntando a la pared, no te va a aparecer por ahí, pero Tienes que amuntar más a la derecha Estás amuntando a la pared Ah, eso lo es No, 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 esa es la entrada Ahí está, mira Tienes que amuntar, por si acaso Ahí está, mira Ahí está, ahí está Cuidado Son dos Que venga, no No nos pueden venir, por si Está aquí a la izquierda, creo Bueno, ahora lo mató Lo mató, mató Bueno, tocadísima, Matzi Joder No sé si lo he matado, no No me he enterado, ¿sabes? Lo dices tú Es que suena el Es cuando le pegas disparo en la cabeza Y cuando le pegas cabeza muere de una ¿Sí? ¿Siempre? Sí, siempre O sea, siempre que tu bala traspase el casco Sí Cuando suena el click es que ha muerto, ¿no? Sí 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 ¿Has quedado uno más o...? Eran dos, parece Eran dos, yo creo A no ser que fuese un bot que estaba haciendo ruido, pero Tómate un analgésico, ya Me tenía que ir tomando analgésico Me tengo que curar más ¿Me puedo llevar mi MP5 nomás? Vale Ahí te la llevas Hambre, Dios Tengo Hambre media En mi mochila tenía comida ¿Cómo iba este, cabrón? Ahí el fallo ha sido que no he looteado granadas Para meter En mi... En mi guard fue granada Loco Tengo como tres Ah, no, mentira No, tres No, tres Estoy lentito todavía looteando ¿Cuál eres tú? ¿Vale? Ahí dejó mi MP5 Esa es mi MP5 Va Único de valor que tenía 9 MP5 Joder Esta es la gratis Esta de aquí A ver, ¿dónde están aquí las cajas fuertes? No, no, no Esa no es la gratis Esa es la de paga Esa es la llave Esta es la que estoy yo Y la hago 201 Esta es la de paga Sí Sí, sí La otra de ahí es gratis La que está Así me ubico, loco Esta de paga es igual Mira Te doy esta, mira Looteate esta Yo me looteo la otra Esa electrónica Esa tiene buen loot, perro Una mierda de RAM, loco No, todas las fotos me he metido Una RAM Una RAM de mierda Y se supone que esa es la mejor caja fuerte del mapa, loco M14 Accesorios de mierda Ten bocita aquí a la izquierda ¿Qué? No, como pierda Hay otro más Por aquí detrás, ¿no? ¿Lo puedo revivir? Sí Es la que te ha dado, ¿no? El bot ¿Ese es el bot de la escopeta o no? No sé qué arma tiene Sí, una escopeta, una S-O-C-K Sí, esa es la escopeta, loco Sí No ¿Eh? ¿Esto de aquí? ¿Son reales? Son bots ¿Cuál es? Por aquí, por la izquierda Son bots, son bots Son bots Han corrido ahí un montón A veces me emparanoian, ¿sabes? Los veo correr ahí Dios Ese es un bot Eh, me está reventando Ese fue el que está arriba Tengo set Tengo nada de ello No, estamos ya aquí al lado En la extracción, ¿no? Paso, adelante No, no, no Es real Es real Es real Es real Sí, sí Cuáco, currate las piernas, por lo menos ¿Venía solo? ¿Venía solo? ¿Venía solo, por eso? Mira, el loot Tiene tremendo loot De ese, creo Sí, va MP5 AK Casco Y agua Lo más importante Es agua Me puedo llevar Alguna cosita El casco me lo llevo Las balas Me las llevo ¿Qué más me puedo llevar? La MP5 Que vale más 20.000, ¿no? ¿Y la AK vale? Hostia, la AK vale más No me la puedo llevar La tengo que desvalijar, ¿no? Sí, quitarle los accesorios más caros nomás Vale, esto no Esto sí Esto también La mochila Llévate la mochila Llévate la mochila del tipo Es grande La mochila del tipo Me la llevo Sí, mira Es de 40 espacios Hostia, 45.000 De esto Esta mierda La tiro Esta mierda La tiro Me cabe Ya, pero A ver, a ver Que me pongo nervioso Esto fuera 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 Me tengo que meter una En la mía, ¿no? Eh O sea Tu mochila es más chica ¿De cuánto es tu mochila? ¿De cuánto es tu mochila? No me cabe, loco De 1,6 kilos Y esta es De 1,75 No, pero Fíjate lo espacio Que tienes Espacio que te da Eh Si es más grande Esta Eso Quítate esa entonces Y ahí Echa tus cosas Que tienes en la mochila Espera Es que ¿Sabes? Estoy mirando Que coño Puedo llevarme ¿Sabes? Me quiero llevar No sabes qué hacer ahí Con todo el loot Me quiero llevar muchas cosas ¿Sabes? Y no me puedo llevar todo No me puedo llevar todo Hostias Oye El tiempo, el tiempo ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? 3 minutos 20 ¿Cómo me llevo esto? Me cago en mis muertos ¿Qué quieres llevar? ¿Qué quieres llevar? La mochila me quiere llevar todo Cabrón ¿Pero en qué? ¿Qué no me cabe? Cabrón ¿Qué no me cabe? A ver Esta la puedo poner aquí ¿Esta la puedo enrollar? No, no se puede enrollar Porque obviamente Tengo cosas Tienes que vaciar la mochila Primero Tienes que vaciar la mochila Después Enrollarla Una más Dos minutos 40 Bueno, me llevo esto Tienes que correr ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me voy así Me voy así Ya me voy cargadito Loco Ya está Me voy así Ya voy cargadito Cabrón Que voy cargadito Yo no sé ni lo que llevo Seguro que me he dejado Cosas valiosas Pero loco Me estoy poniendo nervioso No sabía qué hacer En ese momento Con tanto loot ahí No he visto tanto loot En mi vida En este juego Cabrón Igual me he llevado Una llave Más costosa Y demás Pero tan Tan extenso De meter la mochila Yo creo que es el primero Esa casa que está montando Ayer ¿Eh? Ahí te pueden cambiar ¿Pasos? No, yo se he disparado No voy a hacer un bot Buenísimo ¡Faavo! 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 ¿Cuánto me he llevado? ¿Cuánto me he llevado? Eh, me he cargado ahí Unos cuantos reals, eh Tres reals me he cargado Recompensa 400k, cabrón Me he sacado La madre ¿Cuánto? 400k Valor estimado, loco Me... Me... Me llevé todo Perro Me llevé de todo Ahí, loco Me llevé de todo Armas y de todo ¿Sabes? Me puse ahí, loco Oye, ¿y ese tipo De dónde salió, loco? Yo qué sé, loco Fue un caramelito No